Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Ya sabíamos que con el lanzamiento de la película de Ghostbusters Afterlife, iban a sacar nueva mercancía, pero algo que no estábamos esperando es que sacaran un nuevo juego de los cazafantasmas. La revelación viene del cofundador de Illponic, que reveló que actualmente se encuentra desarrollando un nuevo videojuego. Lamentablemente ya no volvió a tocar el tema de los Ghostbusters durante toda la entrevista, y se enfocó a hablar exclusivamente de Arcade Gedom, que es el juego actual de la compañía que están promocionando. Así que no sabemos qué es lo que planean para los Ghostbusters, pero si tomamos en cuenta los trabajos de esta desarrolladora, podemos predecir que quizás sea un juego multijugador en donde los jugadores nos van a hacer equipos para cazar fantasmas. Y quizás con un poco de suerte podamos manejar a los fantasmas para enfrentar a otros jugadores. Pero estas son solamente ideas interesantes. No existe más información oficial del juego fuera de que ya se encuentre en desarrollo. Estaré pendiente de cualquier actualización. Por otro lado, por fin tengo noticias del videojuego de Starship Troopers. No se sabía nada desde que lo anunciaron allá por el 2019, pero finalmente tenemos un demo. Recuerda que este juego se llama Starship Troopers Terran Command, y está basado en la primera película. Y recuerda que fue desarrollado por el estudio Aristocrats. Solamente habían presentado algunos avances, sin embargo durante el Steam Fest soltaron el demo. Este se puede descargar totalmente gratis y contiene dos escenarios. A propósito, este es un juego RTC, un videojuego de estrategia en tiempo real. Así que podemos desplegar nuestros ejércitos para defender nuestros puestos de avanzada. A pesar de que ya existe el demo, todavía no hay una fecha de lanzamiento. Los desarrolladores dijeron que no pueden comprometerse con una fecha de lanzamiento específica porque quieren la retroalimentación de los jugadores. Así que nos piden que bajemos el demo, que lo juguemos, y que les demos una opinión muy honesta sobre las misiones para que ellos se aseguren que el juego está a la altura de nuestras expectativas. Cambiando de tema, otra vez se anda diciendo que Kojima Productions está trabajando en un nuevo juego de Silent Hill. Recordemos que Kojima ya estaba trabajando en un nuevo juego, que fue cancelado como daño colateral de una serie de contrariedades entre Kojima y Konami, que finalmente lo llevaron a abandonar la dirección de la compañía. El proyecto se canceló y finalmente fue eliminado de la PC Store. Y desde entonces el demo se convirtió en una leyenda urbana entre los jugadores de PC4. El detalle es que la presentación de PT dejó a muchos aterrorizados y con ganas de ver más de esta franquicia de terror. Con los años las probabilidades de continuar con el juego se han reducido, pero ahora fuentes confiables sugieren que es posible. No hace mucho se informó que Konami estaba desarrollando varios juegos de Silent Hill, junto a un nuevo juego de Castlevania y un remake de Metal Gear Solid 3. Y supuestamente uno de los juegos de Silent Hill estaba siendo desarrollado por Bloomer Team. Ya se rumoraba que este estudio iba a ser parte del renacimiento de esta franquicia. Pero todo lo demás es pura especulación, así que no se sabe cuáles podrían ser los otros juegos de Silent Hill, o quién los está haciendo. Sin embargo, si la nueva información es precisa, uno de estos juegos puede involucrar una vez más a Hideo Kojima, y aparentemente Sony lo está financiando. Por el momento no hay más detalles, pero en Twitter la analista de videojuegos Millie Aman insinó que también ha escuchado que se están preparando varios juegos de Silent Hill, pero ella negó los informes de que Kojima estaba trabajando en uno de ellos. Aclaro que ninguna fuente oficial ha confirmado o negado esto. Sin embargo, Kojima Productions hizo una astuta referencia a Silent Hill en Death Stranding, el corte del director. Así que es obvio que Kojima no se ha olvidado del juego. Algunos piensan que puede ser un easter egg, o quizás una revelación secreta de algo que vendrá. Miren, a lo largo de los años ha habido muchos rumores sobre el regreso de Kojima a Silent Hill, pero siendo sinceros, este puede ser el más respetable hasta este momento. Si la información es legítima y el juego no es cancelado otra vez, lo más seguro es que pase mucho tiempo hasta que veamos algo del proyecto. A final de cuentas, se rumora que Kojima Productions está trabajando en un nuevo juego con Xbox, y Norman Redux, pues dio a entender que podría tratarse de Death Stranding 2. Pero con o sin Hideo Kojima, parece que el regreso de Silent Hill es inminente. Por otro lado, como saben, Mortal Kombat ha tenido una gran cantidad de personajes en su torneo. Entre ellos Robocop, Rambo, el T-800 de Arnold, el Joker y Spawn, y muchos más. Pero se acaba de revelar que en algún momento pensaron incluir a Buffy la cazavampiros. Esto lo dijo Ed Boon. Y muchos más se volvieron locos porque Buffy era genial. Sin embargo, no podemos tomarlo como una insinuación de que ella va a llegar, porque por el momento no hay planes de más personajes descargables en Mortal Kombat 11. De hecho, creo que ya no va a recibir contenido nuevo. Y pues parece que el nuevo proyecto de Netherrealm, pues es Injustice 3. Bueno, este es un rumor. Lo más seguro es que se preparen para Mortal Kombat 12. Así que con suerte, Buffy podría aparecer en el futuro. Ahora, la razón por la cual piensan que están trabajando en Injustice 3, es porque Warner acaba de publicar la lista de invitados de la DC Fandom, y en ella se encuentra Ed Boon. Y todos piensan que él va a estar ahí para anunciar el juego de Injustice. Pero no podemos olvidar que él también es el director creativo de la franquicia de Mortal Kombat. Y pues tenemos que recordar que hace unos meses, Jeff Groove sugirió que Netherrealm, pues estaba desarrollando la nueva entrega de Mortal Kombat. Así que no estamos seguros a qué va. Pero lo que sí es un hecho es que Ed va a participar en la DC Fandom. Y aunque no se anuncie Injustice 3, pues van a revelar muchas cosas. Por ejemplo, nos van a dar un vistazo a otros juegos como Gotham Knights, y el Escuadrón Suicida mató a la Liga de la Justicia. Y por cierto, el crossover de Fortnite y Batman aún no termina. Recordemos que este año Epic hizo una colaboración con DC Comics, y juntos crearon una historia de 6 cómics con Batman dentro de la isla. Y cada cómic incluía un código de una skin gratuita para Fortnite. Pues esa historia termina con un final abierto, que nos hizo pensar que veríamos más del plan del ex Luthor y la Doctora Sloane, así como la llegada del Batman que ría la historia. Es muy seguro que en la DC Fandom va a haber muchos anuncios sobre esta colaboración, pero en este momento no sabemos qué se dirá. A lo mejor van a anunciar que van a llegar más skins de villanos, o quizás otro arco de la historia. A estas alturas solamente ellos lo saben. Ahora hablemos del hackeo masivo a Twitch. Como saben, ninguna plataforma es ajena a esto. Y de hecho no es la primera vez que le pasa, pero Twitch nunca había sufrido un hackeo como este, porque en esta ocasión exhibieron información íntima y personal de los streamers. Obviamente el dato más jugoso, sin duda, es el pago que han recibido los 10.000 streamers más importantes en los últimos dos años. Entre ellos destacan AuronPlay, Ibai Llanos, Rubios, Dagrefg, entre muchos más. El problema del asunto es que también compartieron las contraseñas de estos creadores. Todo esto se publicó en el foro de 4Shine, pero quizás lo más peligroso es que dieron a conocer el código fuente de Twitch, que supuestamente incluye el historial completo de comentarios. Además también se han filtrado datos relativos a la clientela de la plataforma. Pero eso no es todo, pues también se han publicado supuestos planes de Amazon Game Studios para desarrollar una nueva plataforma de distribución digital de videojuegos, que surgirá bajo el nombre de Vapor. Y pues ya de plano el hackeo dejó ver el sistema de seguridad que utiliza Twitch. Y en los últimos días los streamers han estado muy preocupados, porque temen por la continuidad de Twitch, o al menos por su seguridad. Otra cosa lamentable es que el juego de Battlefield 2042 ni siquiera ha salido a la 20 y ya tiene muchísimos hackers en sus lobbies. Recordemos que esta semana se liberó la beta del juego. Y pues todos los jugadores honestos se encontraron con muchos jugadores que utilizan un wallhack, o quizás sea Imbot o cualquier otra clase de trampas para tener una ventaja competitiva en cualquiera de los enfrentamientos. Según los informes actualmente hay por lo menos 3 sitios web que ofrecen este tipo de software al público. Uno de ellos proviene de China, y permite adquirir trampas por tan solo 2 dólares al día. Y muchos jugadores se están desanimando porque piensan que el juego va a estar repleto de tramposos. Pero algunos expertos dicen que la situación no va a ser tan grave en comparación con el juego de Call of Duty Vanguard, que la verdad le pasó exactamente lo mismo. Hace unos días sacaron su beta y ya había muchos tramposos. Si ya tuviste la oportunidad de jugar el juego de Battlefield 2042, dime si tuviste algún encuentro con algún hacker, o mejor dicho tramposo. Cambiando de tema ya es octubre, y eso significa que Halloween está a la vuelta de la esquina, y muchos juegos comienzan a preparar sus eventos tematizados. Y pues Call of Duty Warzone no es la excepción. Y Raven Software ya confirmó que uno de los personajes que va a llegar al videojuego en forma de skin es Ghostface, el asesino de las películas de Scream. Estoy leyendo que también podrían llegar otras skins. Dicen que también va a salir la de Donnie Darko. Si esto es cierto, es muy probable que la cuenta oficial de Call of Duty revele el skin de Darko en los próximos días. Además tenemos el lanzamiento de la sexta temporada de Warzone, que ya confirmó regreso del evento The Haunting, que incluye modos de juegos temáticos de Halloween por un tiempo limitado. Y es uno de los eventos más esperados y queridos por la comunidad del videojuego. Por cierto, lo que estoy a punto de compartirle solamente pasa en México, porque resulta que el Bronco, un personaje de la política mexicana, acaba de comenzar un proyecto en Minecraft. El señor dice que está construyendo la plaza gastronómica de Nuevo León. Miren, por acá es muy común que los políticos sigan intentando obtener más cosas, pero el exgobernador de Nuevo León se quiere convertir en streamer. Y pues escogió el mundo de Minecraft para hacerlo. Y es que ya descubrió dónde está el verdadero dinero. Bueno, pues el Bronco compartió las imágenes de su proyecto a través de sus redes sociales. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y sus seguidores mostraron un gran interés y le pidieron que los mantuviera actualizados. Por otra parte, el Bronco informó que una vez que termine la construcción en Minecraft, pues va a invitar a todos sus seguidores a recorrerla de manera virtual. Y pues acaba de confirmar que va a dedicar gran parte de su tiempo a hacer transmisiones. Y supuestamente se va a poner a jugar Mario Kart, Warzone, Fortnite y LOL. Y todo lo que le pidan sus seguidores. ¡Eh! ¡Para que vean que el streaming sí deja! En una de esas, hasta se convierte en el campeón mundial de Pokémon GO. Para eso se tiene que poner al día porque aquí solamente compiten los mejores entrenadores de Pokémon del mundo. Por cierto, el regreso del torneo es una muy buena noticia, porque ya pasaron dos años desde que se acabó la Copa Mundial. Y pues ya es oficial. El torneo va a regresar el próximo año. Esto es información real, lo dieron a conocer a través de un comunicado oficial por Play Pokémon. Donde, por cierto, detallaron cosas sobre la competencia. Va a haber competencias regionales e internacionales. Y los mejores jugadores de cada lugar van a recibir una invitación para participar en el campeonato mundial de Pokémon 2022 en las categorías Senior y Master. A propósito, tenemos otro escándalo en el mundo de los videojuegos. Y es que no podemos olvidar que jugar videojuegos ya es todo un deporte profesional. Y en esta ocasión le tocó al torneo de League of Legends. Este torneo es considerado como uno de los eventos deportivos más importantes de cada año. Pero en esta ocasión, uno de sus jugadores fue suspendido por filtrar información que se va a utilizar para hacer apuestas. De acuerdo con la información, de la cuenta oficial de LoL Sports, un jugador de Taiwán de Beyond Gaming fue suspendido de la copa tras violar la regla 9.3. Según el comunicado, el jugador de LoL fue descubierto filtrando información a un amigo que se iba a encargar de hacer apuestas. En ese sentido, se debe de tomar en cuenta que muchos sitios en línea y casas de apuestas permiten colocar dinero respecto a sucesos específicos que podrían o no tener lugar durante el juego. Asimismo, existe la posibilidad de que estos tramposos se vayan por una opción más segura. Y apostarán dinero con una victoria. Pero lo más seguro es que apostarían por una derrota. De hecho, ese es uno de los grandes escándalos del deporte desde siempre. Y la mayoría de las apuestas han tenido que ver con lo último, porque un jugador sí puede influir para que su equipo pierda. Increíble, pero cierto. No sé ustedes, pero si yo apostara contra mí mismo, yo siempre apostaría a ganar. A propósito, muchos fans del juego de Smash Brothers quedaron desilusionados porque Goku no fue incluido en el juego. Todos pensaban que él iba a ser el último personaje en ser anunciado y ¡oh, sorpresa! La jugadora era Sora de Kingdom Hearts, que de hecho es un personaje muy querido por los fans. Pero la verdad no es Goku. Y bueno, pues que Akaroto siempre ha sido el gran héroe del manga y del anime. Y obviamente las reacciones en redes pues no se hicieron esperar. Y pues los creadores del juego dicen que Sora no es una mala opción porque era otro personaje que venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero aquí entre nos la metieron porque Kingdom Hearts va a llegar a su plataforma. Y pues esto es otro tipo de promoción. Y por cierto, no olviden que Metroid Dread ya está aquí. El juego se lanzó el jueves y estoy leyendo que lo puedes acabar en 10 o 20 horas según tus habilidades y claro, si te lo quieres pasar rápido o si quieres completarlo al 100%. Miren, estoy leyendo que durante los primeros niveles van a surgir muchas preguntas pero estas se van a ir resolviendo poco a poco. Y lo mejor de todo es que van a explicar detalles muy importantes que se relacionan con otras entregas. Si uno de ustedes ya lo jugó espero puedan verificar esta información y díganme qué tal les pareció el juego. En el día más brillante en la noche más oscura ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él. Nos vemos el día de mañana siempre y cuando haya noticias pero en Tube Radio casi siempre hay noticias. Así que nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!